money vidente reveló que fue amante de un narcotraficante y terminó privada de su libertad por un ajuste de cuentas entérate de todo aquí bienvenido a tu canal que te dice la pura neta bienvenidos sean a la neta tv tras la publicación del polémico libro de anabel hernández en el que revela las identidades de las famosas que presuntamente tuvieron alguna relación sentimental con narcotraficantes money vidente aceptó que ella fue una de ellas al hablar del caso de galilea montijo en el canal de youtube para el heraldo de méxico la vidente exhortó a la conductora a que dijera la verdad ya que la prensa dejará de acosarla como lo hicieron con ella hace algún tiempo money platicó que al igual que la presentadora del programa de hoy la prensa también descubrió que fue amante de un narcotraficante ya que uno de sus amigos antes de perder la vida habría revelado su nombre entre la lista de sus amantes la pitoniza resaltó que la verdad siempre saldrá a relucir y nadie tapa el sol con un solo dedo por eso ella optó por decir la verdad sobre su vida sobre lo que fue y ha sido siempre para evitar problemas posteriores pero cómo entró money vidente a este bajo mundo en sus revelaciones money vidente dejó entrever que sus amoríos con un narcotraficante fueron en su juventud ya que destacó que desde los 15 años de edad se puso implantes en el pecho y se trastornó de tanto dinero que tenía dinero mal habido según ella dijo siempre me dijo mi abuelita esto dinero que viene de nalga mierda se hace acuérdense de eso no hay dinero que te rinda cuando es mal habido no lo puedes disfrutar mejor ahora mejor ahora lo disfruto los mil pesitos que gano como mejor piso mejor y vivo mejor apunto la experta en tarot dijo que una de sus amigas fue quien le indujo en ese mundo ya que ambas se dedicaban a vender amor y caricias guiño guiño si entiendes la referencia la palabra no tiene nada de malo pero recordemos que la plataforma es un poco sensible con estas palabras citando las palabras de la pitoniza a mí que me llevo con este señor pues otra amiga te ponen para ser servidora guiño guiño necesitas de otra para que te venda yo lo viví amigos yo viajaba en avión privado yo tuve todos los relojes que se puedan imaginar una vez que me regalaron un anillo este señor cuando lo vendí con la venta de ese anillo me compró una casa así externó money vidente en esos momentos la única preocupación de money era pensar en qué se gastaría las fajas de billetes que su amante le daba y qué ropa se iba a comprar ya que la consentían como nunca pero qué llevó a que money fuera privada de su libertad por un ajuste de cuentas porque a pesar de los lujos y la vida de fantasía que tenía al lado de esta persona el sueño se le convirtió en pesadilla después de que pensó que perdería la vida en un secuestro que sufrió por un ajuste de cuentas ah pero cuando me secuestraron voltea a ver a dios y a la virgen maría cuando me secuestran no fue por secuestro fue por un ajuste de cuentas y supe dios santo en mi vida me pongo en esto añadió money aclaró que no juzga a nadie ya que no es delito tener a moríos con personas relacionadas con cosas no tan legales aunque no sea moralmente bien visto déjame en los comentarios si tú ya sabías esta historia de money vidente y qué piensas acerca de estos temas te gustan estos vídeos tenemos muchísimo más contenido de money vidente en el canal y también cubrimos otros temas de polémica que seguro te van a interesar así que pásate a verlos y si ya llegaste hasta acá no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras noticias por mi parte sería todo y no me queda más que decirte hasta la próxima y nos veremos aquí en la neta tv bye hasta pronto no 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 no